Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo pintar este nochero con acabado de tiza para darle un efecto vintage. Lo que necesitamos es pintura de tiza, cera, una brocha, necesitamos una lija de 120, un trapito para limpiar y un destornillador para quitar los cajones y todas las cositas para poder pintar bien. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la mesa y para prepararla vamos a limpiarla con esto. Después de que está limpia necesitamos quitar los cajones y las manijas. Voy a pintar el cajón y les recomiendo que no pinten ninguno de los bordes porque dependiendo del tipo de mueble puede que no cierre muy bien en el futuro, entonces para que se adoren un dolor de cabeza. Lo bueno de esta pintura es que no tenemos que ponerle un primer ni tampoco tenemos que lijar y usualmente solo se necesita una capa, entonces son como tres pasos que nos vamos a ahorrar. No lo entiendo. Ella jumped on it, her paws are probably painted. I'm sorry, just to introduce her. Gracias por ver el video. 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 Y parar de vez en cuando para mirar que si es el efecto que queremos o si necesita un poco más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.